¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Bandolero y bienvenidos a Will Gears. Hoy nos toca cazar a Rojasavia, ¿vale? Lo tenemos ahí casi, en el anterior capítulo. Aquí le queda poco, ¿eh? Para que se seque el mijo este. Queda poquito, ¿eh? Ok, bueno, bueno, para sacar ingredientes. Ok. Aquí tenemos a mi algarrobo. Y nos vamos ahí. ¿Quiere o no? ¿O sí? Te lo ruego, tráeme al señor Uyis y que es sano y salvo. Claro que sí, amiga. No, por aquí no, ¿eh? Por aquí es donde hemos venido. Aquí nos agarramos. ¡Salta! Ven. Que con tanto arbolito, tanta raíz de esta, me pierdo. Ven. Voy a llevar más cristales. Carga de niebla pequeña, sí. Vale. Maderita por aquí, ¿vale? A ver, añeja. A ver, añeja. Vaya nombre. Bueno, seguimos. ¿Vamos a esto o qué? Vamos a... Sacar el arma. No vayáis. Equidado. Nos rematamos. Vale, me da... Dos de carne roja. Tenemos 16. La agüita va muy bien. Bueno, plantitas estas se pueden recolectar, ¿vale? A ver, robo. Bueno, seguimos nuestro camino. Venga, vamos para el río. Nuestro cazador ahí, auténtico. Esto ya lo hicimos. Nada más que no se cansa. Tienes camino ahí para un rato, ¿vale? Ok. Luego tenemos por aquí otro chisme de eso. A ver si lo encuentro. Bueno, este es. ¿Vale? La roja sabia este. Decía esto de aquí. A ver si podemos abrirlo. Que no sé. Y manda para allá, para abajo. Ahí. A ver, ¿por aquí podemos? Sí. Guay. Bichito. ¿Tú qué? Ah, la ardillita. Vale. Ahí tenemos el pozo este. Aquí. Balantial del dragón, ¿de acuerdo? Venga. Tal de niebla pequeño. Pues nada, a darle. Vale. Esto nos da poder ahí o lo que sea. Buscar más cara que el dragón. ¿De acuerdo? Ya, pues venga. Luego para el otro, pues necesitamos ahí más cositas. Venga. Vengo rana ahí de todo, pero bueno. El marcador ya lo podemos quitar, ¿no? No me lo quita. No, eso es lo del manantial. Ahí. Quitado. Vale, vamos para el río y buscamos al bichito. Aquí un montón de materiales, a ver. Ve. Cuidado, no nos caigamos. Aquí. Vale, semillas de sésamo. Aquí hay un montón por explorar, ¿eh? Y no sé qué suena ahí. Es mi algarrobo, ¿vale? Para estar. Más semillitas de sésamo. Genial. Y vamos por el bicho, a ver. La bestia parda. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? Ay, ay, ay. Dios, es una bestia parda, ¿eh? Eso es una bestia parda. Ay, ay, ay. No tengo más que recubrir este. No le doy. Ah, le puedes dar en diferentes partes, ¿eh? Ojo ahí. Ahí lo tenemos ya. Ay, que me tengo aquí. Que me va a dar leñazo. Madre, ¿cómo pica este, chaval? Se ha roto todas mis cosas, ¿no? Ay, que viene. Bueno, 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 bueno. No le doy. Me cachi, que viene. Ahora. Ay, ay, ay. Cúrate, bandolero. Bueno, 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 bueno. Ostras, tú. Corre, bandolero. Que viene. Ay, que viene. Que me tira roca y de todo. A ver si puedo por aquí. No, pues no salta. No le doy a dar. Es que se va muy lejos, chico. Corre, bandolero. Ay, ¿por qué pega aquí a estos, tío? Ay, 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 que me mata, tío. De un leñazo. Madre mía. Que me ha dejado confuso. Ay, que viene. Cúrate, bandolero. Pero, cúrate. Buah. Ay, ay, ay. Que me rompa la besta. No. Buah. Buah. Que me va a dar. Que me va a dar. Pero, dale. Dios, si me da a mí, tío. Vaya tela. Y me la destruye. Un rato otra vez. Para, 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 para. Que leñazo. Y yo, esto no mola nada, eh. Vámonos, vámonos. Vamos, le robo. Nos va a reventar este. Dios. Para acá, ven para acá. Toma, hecha. Pero, tío. Venga. Dale. Dale, bandolero. Ay, 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 ay. Es el malo, lío. Tengo dos. Agua, da esta nomás. Me coge. Entonces tengo cuatro. Dios. Me mata. Ahora no me interesa, pero bueno. Que viene. No, ese era. Que no le doy, tío. Con el salto este. Me va a reventar. Me va a reventar. Ea. Me ha reventado la fibra esta. Ay, que viene. Que viene. La mala bestia. Pero sube, bandolero. No, no. Que viene. Dios. Pero salta, bandolero. Ay, ay, ay. 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 Y ahora, ¿qué me haces? Ya no tengo más hebra. Bueno. Se va. Ahora tengo que perseguirlo. De hecho que le han dado. Bueno, pido un poquito de hebra, parece. Allí tengo la... Ahí está que puse. No sé si la puede utilizar. Vale. Esto de aquí que pusimos. Buscar qué mono. Ok. El Karakuri ya está funcionando. Pues genial. Bueno, objetivo descubierto. Vale. Es que la pista de la roja sabia. Junto al río. Vamos a recargar un poquito de... de agua y tal, ¿no? Todo lo que podamos. Eh, está allí. Está allí, está allí. Eh, eh, que ha ido. Otro, otro. No. ¿A dónde? Se ha ido por aquí. A ver, vamos a perseguir al otro, que si no... Madre mía. A ver, esto lo puede destruir, ¿no? También y tal. Eh, aquí hay otro kimono de esto. Tenemos que ir recolectando. Vale, entablar amistad. Bien, dos de cincuenta. Genial. Vale. Eso nos viene muy bien. Ok. Tenemos varios monstruos por ahí. Yo no sé... ...que no podemos entrar. A ver si que no. Aquí no hay nada. Las casitas estas por los templos. Aquí creo que ya lo miré también. No sé si esto tiene algo. No. Está por allí. El bicho maligno. Ahora vienen estos. Un poquito de hebra. Tenemos 12. Restos del templo primaveral. ¿De acuerdo? ¿Qué tira, pollo? Ah, no, pues es otro bicho. Silbazador. Este es otro, tío. ¿De dónde se me ha ido ahora el monstruito este? Arroja sabia. Sapo cenagoso. Bueno. Esto me da igual. ¿Vale? Este no creo que sea. Y el silbazador tampoco. Bueno. Yo voy a tirarse por aquí. A ver el gachón este donde se ha ido. No sé si dice a 300 metros. Que se me mezclan ahí los... A ver. Tenemos esto. A ver. ¿Dónde dice que va? ¿Dónde dice que va? ¿Dónde dice que va? Ya. Hace... Estoy de vuelta. Vale. A ver. ¿Dónde dice que para acá? Pues nada, para allá que nos vamos. ¡Vamos, el gachón! Luego. Ok. Cogemos esto por aquí. Viene una cristalina pequeña. No va a hacer falta luego. Seguro. Vale. Los sapos estos que ya los vimos. Ahí... Ahí para abajo. Bueno. Aquí lo del pozo este. No sé si matas a estos, tío. Mira el... Pajarillo y todo. A ver. A ver los sapitos estos. Vale. Carnes en dados. Toma. Te reviento. Al pajarillo este. Pero no le doy... A ver. Eh. A ver. No. Es rematar. Creía que le podía dar el pavo. Ok. Vale. Tampoco. Las carnes en dados. A ver. No tenemos que... Vale. Creo que es ese de ahí. No mal que tiene esto, si no... Toma. Te reviento. Hay un montón de hebras. Vale. Tenemos 13. Estamos al máximo. No. No. ¿Es ese o qué? Sí. Es ese. Hay algo por aquí. Seguramente. Vale. Bueno. Pues vamos a por él. Yo qué sé. A ver. A ver si viene. A ver qué pasa con el gachón este. Toma. Aquí lo tenemos. Bueno, 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 bueno. Dios, que me tengo... Que no vea, eh. No, no salte todavía. A ver si viene. No viene, ¿no? Podemos apuntar la cabeza también. ¿Eh? Estoy disparando cosas, tío. Ay, que va por mi agarrobo. Se nos va. Corre. ¡Tío! ¡Qué leñazo pega! ¡Ay, ay! Vamos al resorte, ¿eh? Vale. Me quedan un par de ataques. Ah, es que pega mucho, tío. Vale, ahí le he hecho el ataque y todo lo que he podido. Yo qué sé. Ahora, recupera esta mina, bandolero. Ahora se me va pa' allá. Ahora se me va, tío. Madre mía, chaval. Pero bueno. Corre, bandolero, que se nos va. Vale. No quiero perderlo otra vez de vista. Vamos, vamos. Cuídate. Vamos a ver aquí, a ver el agua aquí. Vale. Ay, que viene. Dios, qué leñazo me ha pegado ya. Qué mamá. Me ha pegado fuego. Dios, tío. Buah. Me va a matar. Me va a matar. Ahora toco el manancial. Déjate, hombre, de mananciales. Cúrate, bandolero. Cúrate. No tengo de esto. Pero, salta. Toma ahí. No. Reparcido, hebra, dice. Dale. Ahí. Aquí viene. Aquí viene. En medio de ahí, a tonto el linao. Me va a lanzar fuego. Aquí viene. Pero salta. Mandolero. Toma esa. Y esa. No. Uy, mandolero, que viene. Que viene. Que no dejes ahí, tonto el linao. Cúrate. No rompe eso. Ya, a ver si no lo rompe. Y yo, los monstruos no lo vea, eh. Las bestias estas. Pardas. Madre mía. Ahí hay otro. Grande. Cómo corre, ¿no? Eh, mirad. Un pajarillo ahí. ¡A atrapar! ¡Ostras, qué guapos! Me ha atrapado una golondrina. ¡Qué guay! Allá no, para allá no, ¿qué? Está ese. Ok. Cortamos esto. Quito de mi hijo. Vale, para allá no. ¿Cómo vamos de hebras? Tenemos que tomar con hebras. Un momentillo. Cogemos unas poquitas por aquí. Vale. Ahí estaremos otra bestia parda. Qué gracioso. El algarrobo. Un ruidito hoy me mosqueo, eh. Creo que es otro. Creo que es otro. Okumaru, de esto. Míralo, ahí está. Míralo. Lo hemos encontrado. Cortar. A ver si puedo subirme ahí arriba. A ver. Cortar. ¿Cómo subéis? Súbete. Ah, vale. Con la cajita, tío. ¿Qué está esto? A ver. Entabla de amistad. Venga, ya tenemos tres. Vamos ahí. Menudo soy yo. Y ahora esto, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Eso es para darle más potencia. Sí, para hacerla más grande. Ahí, triángulo. Pero no sé si recupero hebras de asa o qué. Bueno. Cojo de aquí. Más hebrita. Vale, será por hebras. Seguimos, ¿no? ¿Dónde está el bicho este? Ya lo he perdido. Esto sí, ¿no? Girvan U2. Hace un montón de ruido. El ruidito, ¿eh? Vario. Aquí tenemos otro pozo de manantial de estos. Y por aquí otro escondido, ¿eh? Por aquí por el... Por el bambú. Ok. Mejoramos aquí también. Ven. Ok. Mosque susurrante de bambú. Echando vistazo a si lo veo, pero... ¿Esto era? Que suena, ¿eh? Por aquí. Tras hebras, ¿no? Que tengo ya un montón. ¿Y dónde está? Diririririri. Vamos a ver si va a ser el mío. Está ahí, está ahí. Me he encontrado. Vale. Toma, otro. Ya tenemos cuatro sucumos. ¿Genial? Supongo. Vale. Tiriririririririri. Bueno, ¿a dónde vamos? Para allá. Ok. Colectamos por aquí Hierba nudosa Ahí está, ahí abajo, ¿eh? Venga, vamos para allá A ver, bichito, este a ver si cae ya Madre mía Qué mala bestia, tío Ay, 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 que viene ya Me va a lanzar el fuego Uy Toma esa Dale Cuidado Estaba esquivando ya, ¿eh? Pero no me ha dejado Cuidado, viene Ok Ahí lleva, amigo Ahí lleva Eh Cuidado, cuidado, cuidado Eh Bien, ¿eh? Me destroza todo, pero Cuidado Ahí Toma, esa se buena, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Cuidado, 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 cuidado Se mosquea y echa fuego, tío Así te doy Cuidado Cuidado Me revienta Cuidado, cuidado Cuidado Guau Que machado Ay, que viene, que viene Ay, 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 que robo, corre No le doy, tío Júrate 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 Corre, 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 corre Ahí le he dado 246 de la cola, ¿eh? Dale, dale De robo Ahí le también le da un poquillo Vale Viene Corre Corre Pero dale Candolero Me tengo muy cerca No, vamos a cargar esto A los árboles, tío Júrate Se va otra vez, macho ¿Cómo huye? Voy a quitar Porque si no Estoy ahí marcando El otro rato Venga, vamos A ver si oigo cositas Por aquí, ¿o qué? De todas maneras Pues cogemos un poquito De materiales Otra vez Vale Que no hace mucha falta Guau, pues sí que es duro, ¿no? Ah, bestias Estas pardas Madre mía Menudo Wilhelm Tirirí Tirirí Vale Esto lo podéis cortar Para más hebritas Vale Eh, aquí suena otro, ¿eh? ¿No os pareció oír? ¿O no? No, si no es el mío O algo Mira, cogemos más Madera Hierba nudosa Tenemos 11 ¿Y yo me puedo dar algún Objeto o algo? Me parece, ¿no? A ver A ver Caracuri, esto A ver si podemos Darle alguno más, ¿no? A ver Tío, al cazar un quemón En concreto ¿Qué será este Que tenemos que cazar? ¿O es este, tío? Antorcha, ¿vale? No podemos Todavía Estas cositas No podemos Vale Aquí, aquí Vale El inventario Vamos a ver Materiales E ingredientes Que antes me comí uno Mi hijo De esto Vale Algunos de estos Nos podríamos dar Digo yo A ver Tendría lo de los Aquí A la izquierda ¿Vale? Podemos comer uno de estos Uno de estos Aunque sea Crudo Yo que sé Vale Y ya está Parece que no me deja Ninguno más No puedo comer nada más ¿De acuerdo? Venga Entenamos ahí un poco Ok Y seguimos, ¿no? Para allá Ok, vamos cogiendo aquí Cositas de estas ¿Viste que es la ardillita esta? Las podemos coger, ¿eh? Corre, corre Corre, mandorero Toma Chinchilla Es una chinchilla Fresera Ay, qué graciosa La chinchilla Trae para acá Chinchilla Chinchilla Toma Ya tenemos otra Ya tenemos dos Ok Mola Mola ¿Ve está el bicho? Yo lo oigo por ahí Ahí se metió la cueva Ay, ay, ay Aquí se ha metido Oh my god Hay otro camino Hay otro camino para allí para arriba Un momentito Voy a abrir el mapa Estamos aquí Vale, pues este me interesaría abrirlo Vale, vale A ver si puedo llegar ahí al Al marcador Vale, vamos recolectando por aquí Setita Ahí, ahí lo tenemos Eh El mío El mío Vale, es el argarrobo Pues cada vez oigo La maderita esa Venga Tocamos el manantial ¿De acuerdo? Y le damos aquí Perfecto Vale Y ya cuando podamos esto Pues lo vamos subiendo también Cazar a la roja sabia Eso quisiera yo Oh my god Ahí por aquí otro Ahí está Vamos a cogerlo Nuestro amigo Entablar amistad Bien Cinco de cincuenta Yo creo que muy bien Ya tenemos cinco sucumos Perfecto Para allá dice que vaya Perdón La cuevita, ¿no? Ok Sí Vale, como ese ya lo tenemos Vale Vamos Es que no Que nos depara ¿De acuerdo? Estaría bien montar otra tienda O algo por algún lado Y poder viajar luego Aquí Lo mismo que aquí, ¿vale? No sé si podríamos Hacer el campamento Por algún lado Creo que no Podríamos hacer un campamento aquí O algo O algo A ver Espera Tienda de caza Vale Que es lo que yo quiero También un momento dado Para luego viajar O yo que sé No sé Nos quita un montón Allí de Vale Ok Si pasamos la noche aquí Pues el quemó no se podría escapar Primero que me interesa Para luego viajar O yo que sé La demo es hasta la Hasta la puerta de Del pueblo Donde tenemos que ir Yo lo voy a colocar ¿Vale? Ven Ahí Dame una tiendecilla No voy a descansar ¿Vale? Pero me sirve Que es lo que yo decía Para desplazarse Y viajar Y todo eso Ya ves Yo iría De vuelta Para esforzarnos Y luego Pero no Vamos a seguir ¿Vale? ¿Dónde está el amigo? Amigo Ven Que quiero jugar contigo Vamos a masetita Aquí Mi vida Vamos bien Eh, mira Toma Un gecko Un gecko Ahí lo tenemos Tío Madre mía Y mostruitos de estos también Hay que darle a estos también ¿Qué pasa? No te veo, tío Tienes aspecto de cazador Ayúdame antes de que se endurezca el ámbar Y no pueda respirar Mira, ese tiene que estar por ahí Por algún lado Por el ámbar Ay, ay, ay Que está ahí el bicho, tío No me abandones Creo que está allí colgado En lo alto de mi cabeza ¿Y cómo llego yo allí, tío? Tendré que matar a la A este A la roja sabia Si no Y yo que me ha visto ya, eh Nada Me va a dar Ya, me ha dado No veo un pimiento ¿Qué viene? ¿Viene? No le voy a dar Me curo otra vez Por si acaso Pero, tío Maldito Viene, cuidado No está de mafia Toma esa Pero dale, bandolero Bien ¿Qué me parece? Golpe final Perdón Golpe final ¡Ya! ¿Cómo va? Bandolero ahí Me ha costado Me ha costado Bien Cuerno Cola Barboja Cristal Sabia Y lágrima ¿Vale? Unos orbes de kimono Duración 19-14 Qué dura, eh La cacería esta El embocador Pejoso Está disponible En camino A ver A ver A ver Lo podemos intentar, amigo Jejeje 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 Que guay Interesante El caraculi Que has usado Nunca había visto Un igual ¿Quién dices Que eres? No eres un cazador Cualquiera Eso está claro Vamos a ver Este, este Tú debes de ser El señor Ujishige Este es el que No estamos buscando ¿Por qué sabes Cómo me...? Tiene cara De un actor ¿Vale? Esto es japonés No me acuerdo En qué película Salía Si en Tigre o Dragón O... No hay toda la pinta, eh Soy el veterano Más respetado De Minato ¿Y dónde has pensado A la joven Herrera? Careto del lasto este Jejeje ¿Pues dónde va a estar La joven Herrera? En el campamento, amigo Vamos a ir descansando ¿Tienes un campamento? ¡Claro! En ese caso Te acompaño Una forjita Y todo Mira, mira el lagartillo Por ahí Se ven muy bien Las de estas ¿Vale? Lo mejor sería Buscar cuanto antes A Nachume Ok, vuelve al campamento Podemos volver Rápido Hemos despertado Al Karakuri Dragón Enlace Ok A ver qué nos dice este ¿Vale? Una especie de De tirolina Enlace Un Karakuri Dragón Para desplazarte rápidamente Por la naturaleza Puedes invocarlo En multitud De lugares diferentes Si creas tus propios pasadizos Será más fácil Perseguir a los que monos ¡Ojo! Con esto, eh Enlace y pasadizos Entonces lo mismo Tenemos que Que construirlo ¿Vale? Construye tu propia red De pasadizos Por la naturaleza Eso está bien Eso está genial Que se viene conmigo ¿No? A ver este ¡Tú! ¡Vale! A dar tíos a mí Cuidado Flor de varano Vale, son varanillos Ok Bueno de arroja sabia ¡Bien, bien! A ver, he soltado por aquí algo Y la mariposa No nos puedo coger Ojo aquí Cuántas mariposillas hay Está todo lleno No, no le hacemos nada Con la espadita ¿Vale? Eh, eh Amba Recoge Vale, cuernos Supongo que me servirá ¿Eh? Este era Así, ¿no? Y luego Al triángulo No sé Lo mismo Lo tenía que haber dejado Debo estar perdiendo facultades Y un simple arroja sabia Puede conmigo No pasa nada Hombre Ya Arrepando la fuerza Bueno Tenemos que ir para allá Para el Para el de este amarillo Estoy intentando Lootear todo lo que haya por aquí ¿Vale? A ver, robo No tomaba mucho Que me confundas Creo que no es de uno al otro Estaba ahí Arriba Subió el colega Con el ámbar En la roja sabia este Vale Ahí no veo nada Venga Vamos a seguir El caminito Ok ¿Puedo guardar? Sí Ok Genial Partida rápida ¿Vale? Aquí para coger la hebrita Ya sabéis Que os viene muy bien Estamos llenos Y no No nos hace falta Pero bueno Ahí las tenemos ya A ver si podemos montar la tirolina Yo creo que eso nos va a venir mucho ¿De acuerdo? En el juego, ¿eh? No, no, no está mal Se puede jugar en solitario de momento ¿Vale? Imagino que luego Al cierto monstruo Pues tienes que pedir ayuda Y hacerlo con más gente Si no Ok Extraer hebra Bueno Ya le doy Supongo que tendremos que tirar para abajo Pero Me decía Me voy a construir algo Esto 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 lo puedo poner aquí Y tal A ver A ver Bien enganchado Ya sea la pared de un barranco Con el Con el lomo de un quemado ¿No? Pues te da a tu destino Un abrir y cerrar de ojos Yo creo que esto Estaría bien interesante Ponerlo por aquí ¿Eh? A ver Ok Tienes bastantes Karakuri Poco corrientes La paga Hebra de esta Vale Activar Y ahora a ver donde Ahí mismo Que no veo yo más Ahí Disparar enlace Vale Y ahora Activar No Quería tirarme No Activarlo A ver No No se engancha ¿Y cómo se engancha esto? Activar No Otra vez activar No A ver No tengo que cargar esto Traer hebra Más hebra Si estoy lleno de hebra A ver Que no entiendo Porque Me lo vuelve ahí a cargar Ah no veo un pimiento ¿Eh? Fue Cada vez veo menos La bruta esta A ver No tengo ni idea No sé si yo lo que quiero Es engancharme Pero no No salta No me engancho No sé cómo se engancha No he construido Pero no No funciona esto ¿Eh? L1 No No sé chavales No tengo que poner una caja Aquí o algo No tengo ni idea No 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 me deja Aquí sí Pero Me quiero ir aquí a una caja Tío No Pues no lo sé O lo destruyo O lo destruyo ¿Qué manera es por aquí? ¿Qué manera es por aquí? Aquí bajamos bien No sé A ver Si hay de un poquillo más para adelante ¿Vale? Porque antes ya lo hemos visto El tema Y aquí no me hace falta Mucho La tirolina No sé Más sapitos de estos Vale Parece que por aquí Hay materiales útiles Para la fragua Sí Aquí antes había Un gran puesto avanzado Que un guía de actividad Bueno, está bien Eso, sabélo No es más que un páramo Infestado de quemado Ok A ver si encontramos Algo para la fragua No sé Aquí fue donde Saltamos Lo del Para recoger agua Y tal El pozo este No sé No sé ¿Qué materiales Se referirá A este hombre? Ok Esto no puedo Marcarlo A los sapitos A los sapitos Nos rematamos Bueno, al menos Me va dando Comidita, eh El caracol Así me puedo llevar Salmón Salmón Acorazado Creí que era un caracol Salmón Salmón Tú y yo Flipando El caracol es azul Ok Mariposilla A ver si se refiere A estos materiales El colega Puede ser que sí Mena cristalina Pequeña Vale, me dice Que para allá Ahora, es que Tenemos por aquí Vale Sapos y tal Ahora vamos Al campamento Venga Vamos a viajar Para allá ¿Vale? Venga Tarde niebla Venga para allá Para abajo Bueno Caminito Vale Ya hemos Activado la cinemática A ver si no lo agradece Tío Qué bueno este Tremenda de encontrarte Con un cazador tan hábil Que encima Haya querido ayudarte Si no fuera por él Como le decía aquí A mi nuevo mejor amigo A mi nuevo mejor amigo Estaba en tumba de ámbar Con bastante mala cara Sí, sí Estaba atrapado Qué cosas tan feas Dice Señor Uyisigue Ha sido una gran suerte Eso es verdad Tío, es Doblado al español ¿Eh? Que sabe usar los caraculi ¿Verdad que sí? Ha creado un caraculi Sin más de la nada Tengo que aprender A hacer lo mismo Bueno Las clases de caraculi Tendrán que subir Me gustaría volver a Minato Antes de que algún otro Que mono Minato es la ciudad esta Que tenemos que ir Pero ahí se acaba la demo El trío ¿Qué? Antes o después La gente se dará cuenta De que ha pasado algo Y repararán el puente Verás Aunque no será inmediato Y hasta entonces Me di yo cuenta En la que lo vi Podríamos volver con algún caraculi ¿Un caraculi? ¿Cómo podríamos? De nuevo, ¿no? Estás pensando en un enlace ¿Verdad? Sé que los cazadores de Minato Solían usarlos ¿Un enlace? ¿Qué es eso? ¿Y si me lo explicas Con palabras que hasta un viejo Samurai... Una tirolina, amigo Engancha un sitio alto Y luego engancha un sitio bajo Y te realiza ¡Ute de hambre! Hombrecilla Nuestro amigo Más o menos, amiga Venga, prepara algo de comer Para todo No podemos pedirte algo así Ya has hecho más que suficiente Venga, Natsume No me digas que no tienes un hambre atroz Si al cazador le apetece cocinar A mí me apetece comer Claro, hombre Casualmente llevo encima algunos ingredientes Ahí está ¿Qué me dices? ¿Te pones manos a la obra Antes de que los rugidos de mis tripas Nos dejen sordos? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Me queda bien, ¿eh, el tipo? Señor Mitsugue Uyishige ¡Ay, ay! Tobarich ¡Qué bueno! ¿Qué puedo hacer para ayudar? Nos tienta con un vaso de saque A ver Que sí, amiga ¡Ojo! ¡Qué mono de esto! ¡Wala! Pues eso parece Un momento ¿Qué veces ha sido eso? Parece que venía de Minato No estoy por aquí Era la cartera Si es un kimono ¡Yo me encargo! Te acompaño Quiero ver con mis propios ojos ¿Qué está pasando? ¿Has perdido la cabeza? Ese rugido viene de algo grande Está claro Ya ves Es demasiado peligroso Como sea el lobo Minato podría estar en peligro Señor Uyishige ¡Ay, mira dónde están los amiguetes! Este cazador tan hábil estará conmigo No me pasará nada Allá el fondo En la torre Así no puedes No sé ni para qué me molesto Como queráis Yo os espero aquí Pero como aparezca un kimono Seré presa fácil Ya Tendrás que explorar por tu cuenta Yo solo conseguiría ralentizarte Es posible que nos enfrentemos a un kimono Debemos prepararnos Vale Si piensas ir Ven Pero cuidado No te acerques demasiado a los kimono Aquí Voy a recoger Aquí Que esto ya lo tenemos Recoger ingredientes Vale Mijo seco Estupendo Vamos a ver A secar algún ingrediente Que secamos, chavales Que no sé, tío A ver Tengo ya el mijo seco de 5 Me ha dado 1 Vale Mejora esa luz 13 Este 7 Me gustaría partir cuanto antes Tenemos un salmoncillo Espérate Vemos, eh Que Pero tendría que meterle muchos No sé Teníamos canes secas 2 Vale Carne roja Vale Y canes dadas Es lo que más tenemos No sé si Secan algo de esto Las setas o algo Semillas de sésamo Si tuviéramos más salmones Con un salmón no hacemos nada Creo A ver No Cancela Estamos 5 5 en una tanda Vale El sésamo No tenemos nada Voy a secar Unas setitas Creo, eh 1 2 3 Sí Con 3 me dejas ya Sí Vale Me meto Hierba nudosa No sé Lo que harás Ya la cuerda O que hace Verdura deshidratada Tengo ni idea A ver este Semillas de sésamo Creo que llegó 5 Aunque solo podemos poner verdurita Por lo que veo Una minta de caña menor Está bastante bueno No sé si ese caldo también No sé Verdura deshidratada A uno me da Y le meto ya La hierba nudosa A ver Vale Una setita Ahí a tope Una trama Lo llenamos Vale Y empezamos Procesamos De acuerdo Y ahí están Los ingredientes No veo Todo lo he metido No sé, tío Yo para mí que he metido Más de la cuenta, eh No tengo ni idea Tenía que haber hecho Algún secadero más O algo A ver Chavales Otro secaderito Tío, lo que pasa es que Nos quedamos de este de fuego A cero Podríamos tener Uno para secar carne Y otro para secar Las plantitas Aquí mismo Al lado del otro Vale Ahí no lo puedo poner Cerca de Karakuri Aquí sí Vale Y aquí Le metemos La carnecita Ok Lo mismo me da Este es peor Mejora en ataque Bueno Maestría crítico Está muy bien Con nueve me dan Me dan tres Más Bueno Vamos a darle a empezar Y ya está Vale Que se vaya Procesando Aquí yo para mí Que me he pasado De meterle ingredientes Pero bueno Ok Todos los Sucumos estos De acuerdo Podemos buscar Mira, mira Vamos a subir Ahí Vamos a hacer En su Qué gracioso Vale El artefacto este Ok Ok Vamos a forjar A ver Ya, ya A ver si podemos Ok Viste, qué pasa No tengo Cirvela de alborroedor Ni colmillo de alborroedor Vale Tendríamos que cazar Otro tío De eso Este ya lo tenemos Este sí Podríamos Vale Esto Esto de momento No Condiciones de la forja No son las adecuadas Por esa parte No podemos Tirar Pero este sí Pues venga No Tampoco Tengo que mejorar La forja O cómo va el tema Tío No entiendo A ver No, no Descartar No Haría falta esto Y a lo mejor Por la demo A lo mejor Por eso no podemos Hacerlo Pero No sé Por lo de La forja Y cómo mejoro La forja Tío Tendrá que mejorar Haré ya, ¿no? Supongo Ya, ya Ok Hay un montón De habilidades Bueno De momento No puedo Podríamos forjar Otra arma Una nueva arma Vale La maza Podríamos hacerla Por probar Vale No Estas son las habilidades De la maza Vale Podemos hacer esta Ojo, eh Sube a 170 Tú Ok Mejoramos Ok Y tiene brutalidad Esta no voy a poder Dársela Me pide el pellejo Ojo Esta sí podemos Vitalidad Ahí Mazada Bedul Sube a 200, eh No está mal Bueno Supongo Jejeje Está bien El jueguito, eh No está mal Está muy entretenido No sé si será mejor O peor Que el Monster Hunter Pero Ahí está Vale He creado ahí Otro nuevo arma Ya no me va a dejar más, ¿no? A ver Vale Ya sabía yo que no Nada Vale Ahí sube a 300 Madre mía La maza que es bastante potente Lentita, pero Actividad manual Bueno ¿Aprobamos o qué? Me gusta más la espada Pero bueno Un montón de ataque Un poco a broma Pues nada La tenemos equipada Vale A ver Otro vez Ok Supongo que el casco de samurai Y no Necesitamos también Necesitamos hacer una armadura Que no tengo Tengo nada más que la La de casa, ¿vale? La de La de cazador Esta no podemos Todavía ¿Qué me haría esta? La armadura Ok Con la flor de varano Como he encontrado antes Pues genial Equipamos Ok Podríamos hacer El casquito este El samurai Ya os digo que me quita cositas Pero bueno Ok Pues lo hacemos Y equipamos Ok Y luego podemos hacer estos también Mejora de salud Claro que sí, hombre Y equipamos Vale Este podría ponerlo también Sí Está fabricado, vale Pero lo puede equipar Ahí Este no lo hemos fabricado todavía Vale Equipado 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 Ya, pues genial Ok No puedo hacer más nada No sé por qué pone Lo de centrada y tal Lo de abajo No Pero bueno No sé por ahí Hablar sobre Amistades extrañas Las que nos cuenta Ya se flipa Al final se me ha quedado el casco Bueno, está guapo Asco de samurai Joven Por las leyendas Dicen que solían ayudar A los cazadores de antaño Sirviéndoles de guías Y cosas así Jamás pensé Que acabaría viendo uno Con mis propios ojos No eres un cazador cualquiera Eso está claro Eso ya no lo dijo Cuando estés listo para partir Yo te acompañaré Nueva arma forjada Arma de corto alcance Extremadamente pesada Posee un amplio abanico De combinación de ataques De alta potencia Permite hacer ataques Con el cuadrado De máximo impacto A ataques Con el triángulo De gran movilidad Y ataques de dados Que destruyen Los karakuri cercanos Pero Que consumen resistencia Vale La característica Más llamativa De este arma Son los ataques Con mango Prolongado Que se consigue Al pulsar R2 En sincronización Con los destellos de luz Buah Que siguen A los ataques Cuadrado triángulo Cuando se alarga El mango de la maza Las características De sus ataques Cambian considerablemente Y permite Un gran número De movimientos derivados Aunque la potencia De la maza Resulta más que satisfactoria No puede manejarse A gran velocidad En lentillas Será necesario Compensar esta carencia Con un uso inteligente De los karakuri O de los ataques De choque potente R2 Derivado de triángulo Y asegurarse De que el movimiento Cuadrado final Den el blanco Madre mía Primero R2 Luego triángulo Y luego cuadrado Me imagino Vale Bueno Pues Me gustaría mejorar La forja Claro Pero Y aquí Dios Que llevo la espalda Llevo la maza esta Madre mía Chaval Dios Una maza de ámbar Qué guapa ¿No? No Un salto Lentilla Lentilla Vale Tepetazo Bueno Ahí iremos Ok A ver Si nos deja Si nos deja No tengo ni idea Si nos dejará O no Este lo tenemos Ya he subido Uno a un nivel Creo Este no podemos Nos faltaría Un engranaje Este sí puede subir Velocidad de recarga De hebra No sé Vale Este que me da Mejora de salud Ojo ahí Sí Me va a dar Salud De acuerdo Mejoramos aquí Y mejoramos Y ahora podemos Llevar 14 hebras Genial Y ahora me dio Este también Ok Y ahí estaría Tenemos que conseguir más Sucumos de estos Y luego Pues venir aquí Y mejorar Vale Ahora lo de la caza Bueno Ahora veremos Voy a ver el mapa Ok No tengo ni idea ¿Para dónde tengo que ir? Aquí Tengo que ir Aquí tenemos La interrogación También Para otro Otro monstruito Ahí lo tenemos La roja sabia Vale Y vamos Por aquí Lo que no sé Los círculos estos Que son Han salido nuevos Vale Ahí tenemos Otro camino Yo que sé Bueno Y aquí los Karakuri Pues nada Ahí estaría Más o menos Yo que sé Ahora Tenemos que ir para acá Ok Y el otro ¿Dónde se ha ido, tío? Está aquí Dice algo Hasta Para mí Esto es Beber demasiado Quiero volver A la aldea De una pieza Vale Usar fragua Vale Esto es lo mismo De antes Solo que la otra ¿Vale? Es lo mismo Estaría bien Reforzarla Pero bueno Me imagino que será Más para adelante O lo que sea ¿Está cerca ¿Está cerca, no? ¿O qué? El El chisme ¿Tenemos que ir? ¿Tenemos que ir para allá Para el este? Me fastidia ¿Sí o qué? Sí, es verdad Salida esta ¿Puedes practicar el manejo del arma Contra los kimonos? ¿Karekuri? Venga, voy a probar la maza ¿Vale? Ok Vamos cogiendo cositas Por aquí ¿Cómo para allá? Para el este Madre mía Cuánto pájaro Por ahí chillando Vamos para allá ¿Vale? Vamos a echar un vistacillo Por aquí Vamos recolectando materiales Un montón de plantitas Puedo probar A ver La maza esta Vale Bastante potente Ah, mira Ha venido con nosotros La amiga Cane roja que tenemos Un montón ¿Vale? Bueno, ya no mato más Cervitos Que A ver Aquí podemos mejorar O algo Supongo que todavía no Vale, lo mejoramos dos veces Nos faltaría este Cristal de niebla Grande Y cristal grande De polvo primavera Ok Ok Esta de niebla Pequeño ¿Dónde había dicho esta? Aquí para allá Eh, estoy viendo uno ahí arriba Tío La leche A ver Y puedo ¿Cómo voy a subir yo ahí arriba, tío? Ay, ay, ay Su kimono este Está ahí arriba, eh No creía que la había cogido La otra vez A ver ¿Puedo construir Más grande O yo qué sé, tío? A ver No No me deja Tan grande O qué pasa A ver Yo quiero este grande ¿No me deja ponerlo? No ¿Por qué? Ah, quiero colocarlo Se lo puedo cambiar Pero no A ver Tengo que poner No No Ya me he equivocado No Quiero poner más Pero no sé cómo lo voy a hacer, eh No sé cómo lo voy a hacer A ver Parece que estoy aquí en el Seven Day to Die O en el Minecraft Aquí arriba No, me deja Aquí, aquí Aquí Vale Pero no Para allá no Amigo A ver si no se me acaba la Ahí Y otro más Necesito Madre mía Sí que está alto eso, tío La leche que le han dado Está ahí Míralo Para acá, amigo Jajaja Qué chungo de coger esto, ¿no? Madre mía Se la vale Ahora a ver ¿Cómo construyo yo aquí? ¡Ay, quieto! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! Que no llegué a llegar No, pero hasta mira No, me caigo, tío ¡Ay, la leche! Lo bien que iba Que estaba ya ahí arriba A ver cómo lo hago ahora Madre mía Tendré que coger más A ver Aquí Dame Dame hebra No, vean la que hay que le da Para coger los Sucumonos estos Vamos a ver A ver, tengo que hacer una escalera Yo qué sé Aquí ya os digo Como si esto fuera Seven days to die O el micro Dos Y tres Ahí puedo subir Vale Aquí es donde está la cosa Chunga ¡No! ¡Otra vez! Que saltas solo, ¿eh? Bueno, es que yo le dé ¿No ves? Se salta para allá, tío Pero no salta ¿Por qué saltas? ¿Quién te dice que saltes? ¡Oh! Dios El dominio es un poco difícil para esto Porque no sé por qué ponen estas cosillas Ahora se me sube aquí Voy a subir aquí hasta de arriba Ahí Y ahora Macho Bien Tabla de amistad ¡Guala, chavales! ¡Madre mía! ¡Oh, peta! Estaba quería ahora que escalara la pared Decía A ver Eso yo sería poner uno de estos Yo qué sé, tío No me voy a dejar Ah, es una tontería poner esto aquí, ¿vale? Venga, me caigo Me tiro Ok Estos ya se han ido Sí Vamos a ver si podemos Ha dicho que no se queda la pared Ve Vale, hemos cuido la piedra matriesa Pues eso ya es el final, creo, ¿eh? Esto ya es el final de la demo Mira el carrobo, qué gracioso Va, otra pared Nos ponen aquí la hebra para construir, ¿vale? Pues sí tenemos que construir algo Ok No pasa nada, amiga A eso estamos Gracias, amiga Creo que vamos a tener que ir por ahí o por aquí Vale Está con dos tenemos bastante, ¿no? Ok Seguro que hay algo, ¿no? Por el puente, ¿o qué pasa? Ha grabado ahí Oigo algo, ¿eh? Aquí, esa tita No sé si es el mío Que muchas veces me creo Que es el mío Pero es el algarrobo El que suena Yo es para mí que oigo a uno Aquí no me dé a construir A ver Lo sería Y ahí, ¿no? Hacemos aquí un caminito, ¿no? ¿Un puente? Bueno, este no No era necesario Pero juraría que hay algo por ahí abajo ¡Ah! ¡No! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Socorro! Ah, pues no Sí, sí Se ahoga, se ahoga Vale, vale A ver dónde me ha dejado A ver aquí Vale, vale Mira, ahora está el puente Que hay que arreglar Y el mío Cómo suena que me despista, tío A ver, voy a mirar un poquito el mapa Estamos aquí abajo En el sur Vale Tampoco se nos ha abierto mucho esto Bueno Grabo por aquí Aunque suele grabar ¿De acuerdo? Suele hacer su grabación y tal Automática Hay una cristalina pequeña Ya veo el campo Vamos a ver Me dice lo de la criatura, ¿vale? No, del campo Una sata psiquitaque aquí arriba Aquí hay otra pared, ¿vale? Y es que no sé si tenemos que ir para allá O voy bien por aquí, por el puente Voy a investigar aquella casa A ver Y ahí está, míralo Míralo, míralo Es que sabía yo que estaba por aquí Pero estaba arriba, tío Ok Vamos por ahí Amigo ¿Estás solo aquí? Ay, ay, ay Que me caigo otra vez Menos mal que le he dado Vale Ahora es que me caigo Eh, que se buquea Agarrar Ah, sí Que se podría agarrar ahí Bueno Mientras no nos caigamos Voy a investigar esto ¿Qué hay aquí? Documento de la leyenda de las flores de Fushi Carta perdida hace tiempo Ya tenemos dos documentos, ¿vale? Esta es la abundancia De qué modo no deja la esperanza De poder deprozar los campos para el cultivo Además el terreno es tan escarpado Que impide la creación de zonas habitables adicionales Por si esto fuera poco Escasea a los cazadores Capaces de hacer frente a la creciente amenaza de los quemonos Mi conclusión Es que esta región carece de valor para el clan Ago Recomiendo dejar suerte a la gente nativa Si acaso Os quiero nombrar a un regidor títere Y cobrar algún impuesto Anda, qué listoso Vale Aquí los Los tutoriales Ok Podéis ir mirando lo que es Cualquier Información que necesitéis Bueno Pues eso es por ahí Documento, ¿vale? Que voy a recoger aquí Que se me olvidaba Pues este era el puente Y decía que había que construir y tal Eso parece la aldea A ver Yo no sé Vamos para allá Allá abajo donde hemos estado antes, ¿no? Parece Venga, seguimos Hemos cogido su como este Aquí ponemos otro Yo creo que con dos Ahí Subimos ¡Ojo! ¡Ay! Ya no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo, amiga Creo que esto es el final, ¿eh? No lo sé Vale Otro javeli de esto El arroja sabia Menuda criatura, tío Buah Este parece más chunga que la de antes, tío Madre mía Madre mía Esto parece la plaga de recién Ojo Que va para el Para el pueblete Para el village Ok Pues nos ha construido un puente, ¿eh? Ahí Gracias, amigo A ver si no vamos a estar malos al final Ah, mirad Ahí mis botas Estas guapas Que nos hemos hecho Y el casco, ¿eh? Ahora sí vamos de samurái auténtico Mira, una brújula También tiene, tío El coleguita Algo suspira esta Esto no me gusta No la sume ¿Qué? Siendo cazador seguro que ya lo sabes Pero... Los que monopoderosos como ese llama Ogachi Pueden influir sobre el medio natural que los rodea Me parece que eso es lo que hacen Modificar el hábitat para adaptarlo a su forma de vida E intentar ampliar su territorio Básicamente A veces luchan entre sí Y no pasaría nada Si no dejaran aldeas enteras ahogadas en vegetación O los pastos de verano cubiertos de nieve Si dejamos que ese silbozador crea que este territorio es suyo Podría hacer que el bosque absorba Minato Y dejarnos sin hogar Vale, este es un silbozador, ¿eh? No es la roja sabia que yo creía Muy parecido, de lobo Pero no es igual Bueno ¿Y qué hacemos? ¿Tendré que derrotarlo? Me vamos a preguntarle Esta como lo sabe todo, ¿eh? Una listilla Parece que sabe muchas cosas, ¿vale? De los cazadores y de todo Venga ¿Y qué hacemos? Ya estamos Ahora, amiga No queda otra, supongo Ya, ya Venga, yo me encargo de él No te preocupes Otra vez Uf Si el otro no ha costado Este no sé yo Vale Caza al silbozador A ver si lo veo A ver si se me ha perdido ¿Qué está, muchacho? Pues ya se ha ido Vale Puedes descubrir La ubicación de los que monos invocan a torres de caza Vale Venga Invocamos una torrecilla Está por ahí Si se oye Tan lejos no estará Vale Pero no podemos construir mucho, ¿eh? Ven, una torrecilla por aquí Ok A ver qué monos Ven Con las torrecillas estas Pues vamos descubriendo El Karakuri Dragón Enlace para lanzar ataques sorpresas Sobre los que monos Vale Ok Qué monos objetivo descubierto Si va a estar por aquí Necesitamos fibra también Hemos quedado ahí un poquillo cortos A ver si Puedo pillar por algún lado Vea yo por aquí fibra ¿Y por qué brilla eso, tío? No lo sé Vale Aquí extraemos hebra Muy rica Y un poquito de aquí también De Más materiales Ok A ver, Robo No te bugues, ¿eh? Un mostruito que hay por ahí Y vamos a tener que montar un Shimmer De eso Me gustaría Hacer un vistazo por aquí Por la zona A ver A ver este Este amigo Ahí Ya llevamos 8 Los antiguos 3 Vale El otro Los hemos gastado Ya os digo Podríamos echar un vistacillo Por aquí No sé Cubrimos Está guapo, ¿eh? Por aquí El Esto no se parga Este Chismito esto Creo que son dados, ¿no? Vale No parece que haya nada por aquí Y no hay algún material o algo Pero De momento No veo nada Ok ¡Oh, qué alto, ¿no? No Bueno, está bien que nos deje por la mano explorar un poco Así de mundo abierto y tal A ver Un pozo de estos ¿Qué es esto? Míralo Malantial de dragón ¡Ay! ¡Oh, Dios! No tenemos el cristal Con olor a ciruela ¡Ay, qué pena! Penita, pena ¿De dónde cojo yo eso? El cristal Algún monstruito seguro Vale Bueno Hemos podido abrir esto Lamentablemente Vale Estaría bien ¡Qué chulo! Un molinillo Aquí, aquí Aquí hay algo ¿Dónde está? Semilla de sésamo Digo, anda, a ver si me da el cristal ese y tal ¿Esto qué es, tío? Un molinillo ¿Un búho ahí o...? ¿Qué es eso? Otro bicho, ¿eh? Una especie de osete o algo Qué gracioso Un japonés esto Vale, no dice ahí Ubicaciones de más Y aquí no podría yo A ver, el mío Desapareció el largarrobo No sé Ahí hay uno O el mío No, ese es otro Ok Estaba aquí Ahí, chavales Explorando, explorando Al final Oye, pues muy bien Ya os digo para allá No creo Mira, una cometa y todo Hay cometillas por ahí Ok No creo que podamos construir hasta allí Pero bueno Cuidado, no nos caigamos Ok Bueno, al menos hemos descubierto algo, ¿no? Para estar Ya os digo Me gusta a mí lo de la exploración y tal A ver, ¿cuándo tenemos aquí? No lo veo El caminillo para allá Sí, donde antes os decía, ¿vale? Aquí cogemos uno No lo estoy escuchando así Oigo algo, parece que no Ese sí Ese sí Y yo lo que quiero hacer Un chisme de eso A ver Decía que podíamos hacerlo Dice que para abajo Ese, yo quería Hacer alguno de estos Para fabricar Y Esto era el monstruo, tío No sé Bueno Como mineral ¿Qué? Aquel de allí adelante Eh, aquel A ver si podemos hacernos el El Caracuro ese Dragón Dame madera Seguro que Ojo Un bosquecillo Aunque es para allá, ¿no? Sí Aquí hay algo No No aparece Estaría bien Tirando a por él Está guapo A ver Cuando el río No se escurre Y hay otro ¿Es ese o no? Sí Es ese Vale, vale Me quería que era el otro Vale No, a ver Como Un río Cristalino Choque en salto Choque potente Otra vez Estamos aquí, tío Ha venido al mismo sitio Este Donde matamos al otro Si no, va a ser este Es que sí, tío Seguro que es este El silbazador, tío No lo tengo claro Pero bueno Que se va Vale Vamos a ver ¿Vale? Cuidado Estamos muy cerca Guapo Si me estaba Qué mal, tío Eso no le ha hecho mucho daño Pero bueno Buah Cuidate Ya Urete Me va a dar Me dio, tío Madre mía Me revienta Pero si quieres cura No le voy a dar Un poco Molinete 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 Guau ¿Esto qué? No sé No tengo idea Guau Qué pasada, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Se la ha cargado o qué? No es posible Envocar al Karakuri Fusionado Barrera ¿Esto qué? Qué barrera Ni barrera Tío ¿Qué me estás contando? Ay, que le he dado Vale Oh, que me mata Cúrate, mandalero Cúrate Dios, que me mata Que me ha dado, tonto Pero cúrate Uf Nada de lo de la barrera esa, tío ¿Cómo era? No sé Me supongo que será Ir a solo Vale A ver si puedo Dale, tío A la cola Ahí le he quitado bastante Ah, le estaba dando a esquivar Cúrate Cúrate Ah, rechaza la embestida Construyendo ¡Ciao! Menuda embestida que me ha hecho el colega ¡Que me tiene atrapado! Corre, bandalero Aquí estamos muy A ver, a ver, a ver, a ver Estamos menos de esas, no Tenemos Vale Vale Viene ¡Ciao! Aquí No Ese sí Ya ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venor y vienta! ¡Ya! Yo no tengo más Agua curativa Vamos a buscar agua curativa Que me revienta Un rebondolero Ay, ay, ay Mi agua curativa, tío Pues no la ve Mi agua curativa por aquí ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? El rollo Condolero ¿Estoy sin estamina o qué? Madre mía ¿Y el agua curativa, qué, tío? Madre mía, este que se carga todo El loco Corre, 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 condolero ¡Dios! Vámonos, que lo va a reventar Si es que me da tonto Allí, allí tengo agua Bien Venga, ven para acá Listo Ay, que no sé qué comerme ¡Vamos, abandonelo! ¡Ah, que no me doy! ¡Buah! ¡Ay! ¡Se va! Madre mía Me cuesta muchísimo trabajo, ¿eh? Los bots estos ¡Echa, me la había destruido, qué, tío! ¡Vamos, algarrobo! Me ha dejado fundido, ¿eh? De agua Se me ha ido otra vez, tío Bueno, habrá que darle a esto Oscar, qué mono Ok Qué mono objetivo descubierto No vea el silbozador este, tío Qué duro pegan Esto está claro que es un juego para hacerlo ahí en cooperativo Y con amiguetes Bueno, las bestias estas son Muy chungas Hay que darle la cabeza Hay que darle la cola Para irle quitando Objetos, ¿vale? Ahí se oye Pues nada, vamos a ir a darle un poquito más de caña A este pavo Y a ver si me puedo comer algo Tenemos que coger más Cereales cañas secas, ¿vale? Esto no lo podemos comer Ahí Vale Merman aguanta la madera Ojo con este Pimiento Pimienta de fresno Espinosa ¿Este es nuevo? Mientras me va dando cosita Vale Vamos comiendo Semilla de sésamo No sé si coméis la o qué Merman de aguante a la madera Bueno Me lo como Venga Ahí vamos, ¿vale? Necesitamos el agüita Si no Materiales Ya, pero ¿y el agua aquí? No Detrás mía Detrás tenemos agua El otro se ha ido El quinto pimiento, ¿vale? Pedir apoyo El quinto pimiento No sé si irá aquí, Dios Al pozo Aquí a 60 metros, ¿vale? Tampoco Ahora voy, amigo Que me recargue de agua ¡Oh, cuántos bugs tenemos! Había visto por aquí Algo Sí Sí Un serpiente Víboras Coronandina Qué raro Vale, vale Aquí tenemos el pozo No sé si podremos ahora subir o qué Pero bueno Recoger Vale Ahí Y nos llenamos De paso tenemos nuestro pocito Venga Allí está el amiguete Vamos a poner Un cobarde Que huye No huyas ¡Cobarde! No hay que no se nos acaben los bugs Vamos Creo que hay más cositas por ahí Pero bueno Ya voy a ir a poner Seguro que hay otros chiquitake de esos por ahí Pero bueno Voy a intentar No sé si le podré caer la espalda, tío Al bicho este Este, este El que quiero aquí Construir Vale ¿Y tú qué? ¿Quién suena por aquí, tío? Me tienes ya de mosqueo Ahí, ahí, ahí Alguien Por aquí Vamos a romper esto, tío No me fastidia Ahí, hay uno ahí No puedo entrar No sé cómo romper eso, ¿vale? No tengo ni idea Bueno Me va a dar un poco igual, ¿eh? Realmente lo digo A ver este ¿El caracol? Sí El caracol luminiscente Pero aquí también podemos, ¿vale? Así que como ya he puesto ahí la máquina Voy a intentar Vamos a ver No, con los bichejos esto Ven A ver si se lo puedo clavar en la espalda Ahí Se lo he clavado No Otra vez le he dado Cancelar No Se lo tengo que clavar Lo había clavado, pero Vale ¿Y ahora cómo lo activo, tío? O sea, cómo Cómo me subo ahí, tío Es lo que no sé En este caso No tengo ni idea El aparato este, ¿eh? ¿Cómo va? Vale Ahí se lo veo clavado en la espalda Se viene Se lo ha atracado, ¿eh? ¡Ay! Estaba leyendo ahí, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Cuidado que me lo da, ¿eh? ¡Dío! No tengo de bravo, ¿eh? Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirate, aguantarero! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya! Me dio El rollo Así que me ha hecho ¡Ostras! ¡Me ha sacado un super ¡Cormillo! ¡Ya! ¡Esta bestia, parra! ¡Ah, que me mata! ¡Me mata! ¡No, nadie llega! ¡Cuidado! ¡Le he dado, le he dado! ¡Le he dado, le he dado! ¡Ay! Estoy sin estamina ¡Ojo! No sé a dónde dispararle, tío ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué mal! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Dios, qué mal! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No ha liquidado, tío! ¡Él! ¡Estaba intentando curar! ¡Dios! ¿Ahora qué, tío? Aquí, ¿no? ¡Macho! ¡Qué mal, tío! Menos más que me hice aquí una tienda, ¿eh? ¡Vale! ¡Se pira otra vez! ¡El gachón! ¡Por aquí no! ¡Vale! ¡Vamos, vamos de hebra! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! Aquí otro pocito de esto Otro manantial Venga, esta vez sí tenemos de esto ¿Vale? Eso no interesa Podemos invocar más Karakuri ¡Oh, qué mala bestia, tío! Es una mala bestia No sé si le tendré que poner a este barrera también o algo A ver si se estrella ahí ¿Dónde está, tío? ¡Aquí! ¡Corre, mandale, no, por él! ¡Corre, tío! ¡Va! ¡Tú, tío! ¡Tengo que pegarle, si no! ¡No! ¡Viene! ¡Ven para acá! ¿Qué está haciendo esto? No tengo abras, tío No, no me diga ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me empacas, amigo! ¡Dios! ¡Sungo, eh! Estaba saltándole y todo ¡No te vayas! ¡Ahora se va, tío! ¿Y cómo vamos de agua? ¿Estamos fatal de agua? ¡Madre mía! ¿Qué viene? Vamos por el agua ¡Vamos por el agua! ¡Bandolero! ¡Me brita también! ¡Muy rica! Yo creo que aquí arriba ¡Verdad! ¡Me subió, tío! ¡Me lo ha roto todo! ¡Era allí, no! ¡Qué viene! ¡Ahora! ¡Ahora se va otra vez! ¡Maldición! ¿Por qué se me va, tío? Que no me deja que lo liquide A ver si se la mal ¿Para allá tenemos ahora que ir O es aquí abajo? Aquí abajo, ¿no? ¡No! Dice que es para allá, ¿eh? Vamos a ver, tío El bicho por ahí va, oye Por aquí arriba que estoy yendo Vale No sé Creo que Me indica por aquí Vale Hola ¡Muy buenas, Martín! ¡Soludito! Vale Cogemos más Agua curativa por aquí Ya sabéis Para curarnos Como bien dice Vale 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 Bicho, tío Ahí para abajo Como corre, tío Maldito Siga que Vamos rápidamente con Caracuri y Dragón Enlace Sí, sí Cuando Aprenda A ver Está allí Bueno Ah, no lo veo Con el sol Sacar armas Choco en salto Es que no sé A ver Ponía ahí algo, tío Choco en salto Es este El del triángulo Eso no es Aquí va ¿Cómo voy yo para arriba, tío? No, no Me deja No sé utilizar esto ¡Eh! Algarrobo Sí, sí Mi mascotilla Ahí lo tengo ¿Sabes cómo utilizar esto, tío? Por casualidad La máquina está del dragón No tengo ni idea, tío Ni idea Me dice lo del dragón Pero A ver Guardar el arma A ver si guardando el arma Que no sé, tío Solamente me deja activarlo El otro se ha pirado ya, eh El otro Vamos Pues vaya tela, tío La maquinita Que no No me va Solo salta mirando Hacia adelante Pues sí Eso es lo que hago Y no No se engancha, tío Ahí en la A ver No se engancha No sé Pone aquí arriba Pero luego No hace nada Si lo doy a activar Vuelvo a Bueno No tengo ni idea ¿Y llego? ¿Qué? Vale Si sale rojo Es que no Vale, lo tengo ¿Pero ahora qué? Déjate Déjate de combo Guardo el arma A ver Se supone que es para abajo Pero no lo sé No, lo sé, chaval El del dragón este no Vale Está a 185 metros, creo Bueno, ya le van a dar Aquí hemos estado ya Esto ya me lo conozco Toda esta zona Oye, ¿por qué sale por aquí? Esto Ah, el cristal Ok, ok Cristal de niebla Pequeño 5 Muy bien ¿Qué estará, tío? Toma La crisangruya adorada Me he llevado Y el caracol también No, no, no Que le doy El caracol Se ha ido Se ha ido el caracol Aquí Aquí tenemos otro de esos Si fue el primero que matamos Yo ya no sé ni para dónde tengo que ir Ni nada, tío 170 metros Pero para allá Lo hemos perdido A ver Sí, sí Lo hemos perdido total Mira, aquí podíamos ir también O lo mismo no lo abrí A ver Vamos, subo yo ahora por ahí para arriba O yo qué sé, tío Madre mía Madre mía, chaval Ya te digo que A 90 metros Está por ahí Pero A ver si encontramos el camino ahora Que creo que nos hemos perdido A ver 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 Escalando o algo Yo qué sé No No parece El camino me lo debería de indicar No sé por qué me marca para allá ¿Dónde? Venga Pues vamos para allá Esto lo que no me gusta Tienes que ir detrás de ellos Y tal No sé Vamos cogiendo luz Y tal Pero Te he pegado unas carreras Aquí de atrás de los Coleguita Ahora le doy a la redonda Hace el combo Muy bien Ahí está Venga Ahora el deslumbramiento Pero cuántos hay tío Uno no Es este no Yo creo que sí Espero que sea Tenemos ahí la torre Y todo A ver Es que le hago yo a este Atacarle ya ¿No? No sé qué me ataques a mí O toma Eh, le da bien Cuidado No, me parece que está mosqueado No está en mi alcance Si no No le doy Y viene Y me agarró ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, me ha reventado Pero bien ¡Ay, ay, ay! ¡Cúrate, bandolero! Ah, no viene Se me queda por allí Bueno, me hago un poquito De agua Y viene Es que de frente Me está atacando El melgarrobo, tío ¡Pero súbete! ¡Dios! Me la ha destruido Estoy pegando la cola Y la cola es muy chunga, ¿eh? ¡Muérate, bandolero! ¡Pero salta! ¡Dios! ¡Qué mal, tío! Con las trampas ¡Fu! No me de otra hora ¡Qué piste! ¡Ay, no tengo más hebra! ¡Dios! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Ay, a por hebrita, tío! ¡Ahí está la hebrita, aquí! ¡Ay, ahora! ¡Allí! ¡Apagar esto! ¡Mírame, hebrita! ¡Ataca, bandolero! ¡Digo, haga robo! ¡Ay, ay! ¡Que me lo destruye todo, tío! ¡El cagahílo este! ¡Bueno, bueno! ¡Toma, barrera! ¡Ven pa'cá, ven pa'cá! ¡Ven pa'cá, listo! ¡Uy, no, pero me la destruye, pero vamos! ¡No! ¿Le he dado? Sí, un poquito le he dado ¡Eres también a mí! ¡Es que de frente no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que nos revienta, tío! ¡Ven, no, que me deje ahí! ¡Ea! ¡Otra vez liquidado, tío! ¡Buah! ¡Qué mal! ¡No, es el segundo vídeo! ¿Qué hago? Tengo uno en el... ...en el canal rojo. ¡Hostia, estamos un poco de lejos ahora para... ...tenía que haber hecho aquí otro campamento. Bueno, vamos aquí. A nuestro campamento. Aquí está nuestra amiga. ¿Que tiene otro arma y armadura? Sí, ya. Yo creo que también. Yo creo que tenemos que cambiar de arma o algo, ¿eh? Vale, recojo ingredientes. Recojo ingredientes. Aquí. Me pone ahora... ...que nos ha dado. Cereales. En el mijo seco. Y verdura deshidratada. Bueno. Vamos a ver esta setita otra vez. Vale. Y... No sé, alguna de estas también. Tenemos más. Vale. Ok. Eso por ahí. Vaya tela. Venga, vamos a mejorar este. Tenemos un cristal pequeño. Olor ciruela. Vale. Vamos a subir este, ¿vale? Vale. El manantial de dragón que lo tenemos más cerquita. Eh... Vamos a ver. Nacho me dice que te ves capaz de aportar a ese... No, no. Estoy jugando solo. Solo, solito, solo. A ver. Se recorrerá mi reto, ¿verdad? Tal vez seas mejor que los cazadores. Todos tenemos límites. Sí, sí. Bueno, así es. Haz lo que quieras. Pero hazlo porque quieres. No por nosotros ni por Minato. Vale, Minato es la aldea. Venga. Venga. Venga, vamos a cambiar, ¿vale? Bueno, que no tenemos amuleto. Estaría bien a tener algún talismán. Pero bueno. Voy a poner otra vez las catanitas. Tiene menos ataques. Es que fiaros a la cantidad de ataques que tiene este. Pero el otro es que no sé cómo. Vale. A ver, adorno que no tenemos. Karakuri básico. Esos dos. Y los Karakuri dragón. Este no sé cómo hacerlo, tío. Hace una flecha trasladada usando la cuerda que lleva. Una vez enganchada, sea la pared de un barranco o el lomo de un kimono. Llegará a tu destino un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que tiene esa caída para abajo. Otra cosa no lo veo. ¿Pillamos las katanas o qué? O miro el monstruo. A ver. El silbozador este. Que vaya tela. En el silbozador. ¿Dónde tenemos? Aquí. A ver. Tenemos ya un par de ellos más. Karakuri de dragón. Falor ornamental. Y este. Un letrero. Pero me interesaría. Este no. La barrera. Sí. Este ya no la da. Vale. Ya hemos despertado esto. ¿De acuerdo? Y aquí pues necesitaríamos 500. Que no lo tenemos. Vale. Es sobre. Este. Que madre mía. Que chungo es. A ver. Tenía. Una forma más chunga, ¿no? Aquí. Enfurecido. Yo por mí que está enfurecido ya. Eficacia. Eficacia de dolencia. ¿Con qué le ataco, tío? Con katana. O con la lanza, parece. Bueno, pues la atacaré con la katana, imagino. Suavidad de parte. Lo indica con la estrellita. No sé, la estrellita si es más chunga. Me imagino que a la cabeza tiene cinco estrellas. Es la parte más dura. Venga, vamos a ir con las katanas. Imagino. Que hay otra buena idea, invocar Karakuri cuando le viene dado ataque. Por ejemplo, una barrera para las vestidas o un resorte para los temblores. Es lo que nos dice. A ver, a ver. Tiene múltiples puntos débiles y si consigue subirte a él y usar el brazo de caza para cansarlo, tendrá éxito la cacería. ¿Y cómo hago eso? Ya, ya, así lo he hecho con los otros, pero... Es que no vea los ataques consecutivos esos, sí, sí. ¿Cómo me subo el alto, eh? O sea, el brazo de caza para cansarlo. Ni idea, tío. Vale, ahora tírale para donde está el colega. Madre mía. Aquí no hemos puesto carne. Vale. No, ahí. Ahí no. Ahí, empieza. Ven, ahí ponemos carne a secar. Ven. Madre mía con el bichito. Uno. Aquí. 386 metros. Vamos, chavales, se nos ha hecho de noche ya y todo. ¿Qué hacemos? ¿Subimos por ahí por la...? Aquí. ¿Dónde subimos por aquí, la verdad? Sí, yo creo que sí, que podremos, ¿vale? Este no sé si podré abrirlo, pero bueno. Al final no me he cambiado las katanas. Me caché. Tengo que volver. Un momentillo, chavales. A ver, al campamento otra vez. Ok. A ver. Cambiar equipamiento. Y creo que me voy a poner esto, ¿vale? Tiene menos daño, pero... Y este va bien, dice también el arco, ¿eh? Para el otro, el... Pero... Me voy a poner esto. Tiene más de ataque. Pero bueno. Si dejamos que el silbo... Rezo por tu victoria. Gracias, amiga. Ahora con las katanillas. Toc, tuc, 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 tuc. Eso sí, el farmeo lo hacemos rápido Eso sí, está guapo Vale Bueno ¿Qué haces, loco? Ok Quiero coger esto, a ver si me deja Ahí Ahora Se oye por ahí, ¿no? El bichito ¿Dónde tiro? Por ahí Vamos, chavales A ver si va a ser nocturna, creo ¿O qué pasa? Voy a coger un poquito de hebra Vale No hay más cosillas, pero ahora mismo no Seguimos A ver si cogemos ya al bichejo este Vámonos Sigue que subir alto Me acabé hecho por aquí una Una tendecilla de campaña, un campamento, ¿vale? Creo que lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a ver Creo que lo voy a hacer Míralo Está ahí A ver si me deja No me deja No tenemos Piedra Menos 5, tío El tío de dragón no tiene suficiente poder Vale Tendríamos que desbloquear este de aquí Pero bueno Y es que está aquí, tío Es que no está No es este, ¿eh? Este no es Ese no es Ese es otro Está lleno de monstruos, de bestias Madre mía, chavales A ver, robo Vámonos Ahí abajo, por ahí Está el Tipejo este No, ese no, tío A ver, el El pozo este No lo pude abrir antes Vamos Como me ve ahora No puedo Pide el cristal ese Que no tengo Muy mal Yo, 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 yo Iba andando por el aire No lo veo, ¿eh? No lo veo, claro Dice que es este Dice que es este A la cola Vale Uy, digo que me lo rompe Vámonos Vámonos Está esparciendo Hierba de esa Pero Viene ¡Ah! Me lo tragué Bien Tragado Tío, pero es que me dan El aire, ¿no? Tío, es que me mata Otra vez Uf, eso queda Ahora que me lo rompo Ay, la leche Que le han dado Al pavo este Dios, como pega No tengo hebra Pero si le estaba dando Yo Me ha matado ¿Qué? No Sí No Golpe final ¡Guelpe final! ¡Que se viene! Toma Dios, que alegría de agua Donde los carga A las bestias pardas Esta Malfil Cuero Aceite Púa Cuerno Cristal Ok 44,50 Es que hemos tardado mucho Para este Nuevo Karakuri Antorcha A la antorcha Es todo épico Esto yo creo que será el final ¿Vale? No lo sé Lo vamos a descubrir Próximamente Aquí está nuestro maestro Llamaba su forma original Al cazar al Yamaugachi Has repetido la influencia De los Kemono Minato está a tiro de piedra De aquí Has evitado que la absorba Has cumplido el deber De los cazadores Sí Parece que el Karakuri Se desarrolla como debe En tu pecho Aprende a controlar Su poder Y tendrás acceso A muchos Karakuri Más Bueno Pues vamos a ver Que padre es este La respuesta está dentro De ti Solo tienes que Extender la mano Y tomarla El único consejo Que puedo darte Es este Caza Caza A los Kemono ¿Qué eres eso? Pero Sería descortés Si me marchara Tras un comentario Tan banal Por eso voy a darte Otro consejo Has visto La corteza De la tierra Ahí El pulso De los cielos Que todo lo impregna Se debilita Cada día Se estancará Más Poco a poco El orden Tornará En caos La naturaleza Se desbocará Pero tú Tú Puedes Devolverle Su fortaleza Rompe La corteza Deja El pulso Latir Hazlo Y hallarás El camino Vale Nos pide Lo del manantial Ese del dragón Cazadería El El Irugidor Dice Aquí El El pozo Manantial Del dragón Vale Venga Tenemos dos Cristalitos Esta vez Sí Ok Está bien Gracias El mojina ¿Lo notas? Es el pulso De la naturaleza Roto El bloqueo Late Con fuerza Se ha restaurado El orden Y nutre La semilla Que llevas Dentro Minato Te espera Prosigue Cazador Con poder Renovado Que la fortuna Te sonría Este es como el maestro Yoda ¿Ves? Me recuerda a Yoda Todo se está Descomponiendo Doblega el entorno A su antojo No puedo creer Lo que acabo de ver Yo tampoco Ha sabido plantarle cara A esa bestia Sí, sí Pero madre mía Como ha costado Por el momento Tú lo has dicho Ok Tú haces el final ya El enlace El enlace para el laminato He parado el enlace Eso es lo que no sale A ver si Una vez por todas A ver La bestia parda Chavales Aquí pon una fotillo Todo guapa Miradlo ahí Con todo el narigón ¿Vale? Y el colmillo Atravessamos el colmillo Ya Qué chungo La mala bestia esta Parda Toma Te reviento Por dentro Venga A ver qué tenemos Por aquí Veo Minato A lo lejos Vale Esto al final ya ¿Vale? ¿Vale un buen lugar Para usar el enlace? Pues sí Venga Vamos a ver A ver si nos sale Y podemos irnos para allá Lo del enlace este Vale Vale Veo aquí Veo Ahí tenemos la antorchilla También y todo Qué gracioso A ver el enlace Porque vaya a tener Letrero también Espero que me salga ya De una vez por todas Ok Eso espero Amigo Y están allí abajo A ver ¿Dónde apuntamos? Yo creo que aquí Claro Tenemos que bajar ahí Como sea Pues venga Disparar el enlace Vale ¿Y ahora qué? Ahora tú Por razón Me he pegado Nada Si es que no se engancha Seguimos con el mismo problema A ver Va tío Ni alrededor Ni leche No hice nada Yo intento ahí Pero que no Mucho ¿Por qué no me voy? Arriba está claro que no Ese es para ir para abajo ¿Ves ahí? No sé tío Vale Lo lanza Pero yo no Yo no me puedo ir para allá Tenemos un problema No sé llegar a este Pues vaya en leche Un artefacto dragón este Qué raro, ¿no? No me robo ¿Cómo va esto? A ver si me lo dice Aquí No sé Vamos a ver Encyclopedia Esto no es lo que yo quiero Criaturas Vale Que le hemos cogido alguna ¿Qué otra? Vale Esto tío Esto todavía no me lo puedo dar Antorcha ya la tenemos ¿De acuerdo? Bueno, no lo veo ¿Dónde era esto tío? Estamos aquí abajo Y tenemos que ir para acá A ver Aquí no es Bueno, guardamos Por aquí Yo digo No sé No sé por qué esto no funciona Tío Si me tiro para allá No, ¿eh? Me caigo Y no No se engancha No Tengo que ver Tengo que ver Algún Botón Alguna historieta Amigo Hueso Hueso No Doctor Aquí Vamos a ver Este adicono Barrera Ahora que no va a venir Lo de Enlace Es un enlace Vale Míralo Para desplazarte rápidamente Sí, sí Pero Hay que poner uno arriba Y otro abajo Es que no lo entiendo Ya solo Pero como Ahí pega el salto Y ya está Pues no lo entiendo Chavales Porque no se engancha Mi Mi brazalete Tío Una forma Aquí Otra vez Que no entiendo Barrera No, barrera No quiero Una antorcha Una antorcha Vale Tenemos antorcha Pero el otro No No lo tengo Claro Un esterillo Por aquí También Vamos a perder Mucho De esto Letrero La letrero Ok Ponemos Nuestro nombre Por ejemplo Nuestro nick A ver si no deja Ahí se queda En la traponesa Guay Ya me gustaría Aquí Como un Saltador No tengo ni idea Tío La leche La leche Subirse solo Que no sé Tío Ni brazalete Ni leche Vale Ahora No Me tiro ahí abajo Si es que no sé Subir Meteo Vaya Vaya tela Marinera Tiene que estar Para abajo Ahí Punta Disparar Enlace Y ya está No pone más nada Sub Y ya está Vale Disparar Enlace Muy bien Y ahora ya Te lo he dado cuenta Ahí para Ahora En R1 Y al aquí le he dado Ahí la leche Buah De casualidad He hecho sí Con R1 Y luego le he dado Así al aquí Tío Tan pasado Que Se ha quedado allí Bueno 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 Hermano Me ha pasado Tío Buah Digo que Vale Hemos llegado A las puertas De Minato Si quieres seguir jugando Y tener acceso A todos los contenidos Deberás adquirir El juego completo Compralo ahora Con un descuento Para miembro Y conservará Automáticamente Tu progreso De acuerdo Gracias por jugar Eh pues nada Tío Esto es aquí Ya Lo último De la demo Lo chungo era Lo de ir por aquí A ver Si me sale otra vez Volver de vuelta No Amigo Vamos a montar Y otro Aquí no Ah pues sí Sí, sí, sí Le he dado de río Una otra vez Y al aquí Al final se ha enganchado Oye pues guay Podríamos ir Por más cositas Mientras nos deja Hasta el día 16 Bueno Podemos ir descubriendo Más cositas ¿Vale? Eh pues estupendo Pues nada Chicos y chicas Ya por fin Lo hemos logrado De acuerdo Llegado al final De la De la demo Así que Iremos a investigar O algo El mapilla Vale Hay que mejorar Esto también Ah, me he mejorado Claro que sí Vale Otra torre Me gustaría hacerme Una casa de esas Tío Otro campamento Por aquí Estaría bien Como hicimos aquí Vale En la colina Estaría bien Una casita Si me deja claro Que no lo sé No No nos deja No sé por qué ¿Vale? Por lo de Manantial de dragón Que no tiene poder Lo de Las piedras esas Hemos perdido poder ahí ¿Vale? De bloquear Manantial La del dragón Pues muy bien Pues por aquí Nos vamos a despedir ¿De acuerdo? Yo me he divertido Bastante Con el Will Heard este Esto ya os digo Como mejor está En compañía de amiguetes Y Ahí a cazar Las bestias pardas ¿De acuerdo? Bueno Haría falta aquí cositas Pero el que tengo Subía es el de abajo Es de los cristalitos Pues nada Chicos y chicas Un saludito para todos Peñitas Nos vemos en la próxima Bye Bye